Ahora sí señores, saludamos al señor Juan Celis, Manchal de Escaro, también bienvenido. Daniel Hernández mañana presenta a siete toros en la plaza del palo. Ahí el único que le va a dejar caerlo siempre, le mete la mano y le pierde el tuyo pidiendo fuerza. Saliendo a un toro que hacía cuenta bonito, el cajito de Michoacán que aprieta abajo y equilibra arriba. Ahí está la vuelta, y ahí está la vuelta, en todo juego y en esta pelea, se está peleando Marta de Ciclura, Michoacán, se fue, póngale lazo, póngale lazo al reservor. No se mueve, Michoacán, se mueve mi bejito.